Se llama Macaulay Carson Culkin, todos lo conocemos como Macaulay Culkin. En el 2018 hizo una votación en su página web para cambiarse el nombre y ahora se llama Macaulay Macaulay Culkin Culkin, pero acá le voy a decir Macula. Nació en 1980 y con 10 años pasó por su etapa de ascenso, a los 12 por su etapa de oro, a los 15 por la etapa de la caída y a los 25 por su renacer. En solo 25 años pasó por las 4 etapas por las que pasa todo actor. En este simpático video voy a repasar toda pero toda su historia, y a su increíble historia con un clarísimo villano, su padre. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, Macula. Si pensaban que los padres que tuvo mi pobre angelito fueron malos padres por olvidárselo dos veces, es porque no conocen a los verdaderos, Patricia Brentrump y Kit Culkin. Él, un actor frustrado de teatro que depositó toda su frustración en sus 7 hijos, porque a todos, a todos los empezó a meter en cuanto casting había en Hollywood. De los 7 pibitos, el más carismático y el más rubio, no es un dato menor, era Macula. Así logró a los 5 años un cameo en la película para televisión The Midnight Hour. Y después, a los 7, un pequeñísimo personaje en la serie El Ecualizador, serie que inspiró las películas protagonizadas por, y me pongo de pie, Denzel Washington. Y me vuelvo a sentar. Y finalmente, a los 8 años, ni una década después de haber nacido, consigue su primer papel importante en la película Rocket Hilbertar, donde compartió pantalla con Burr Lancaster, Patricia Clarkson, Bill Pullman y Kevin Spacey. Y no sé qué estaban haciendo ustedes a los 8 años, yo estaba así, pero Macula estaba actuando en su segunda película. Sí, dos películas en dos años, un delirio. Pero estos fueron apenas unos escalones para llegar a su primera película importante, importante, importante. El Tío Back. Lo importante de esta película no fue solamente que compartió pantalla con John Candy, cómico, famosísimo de la época, sino que el director fue John Hughes, que ya había dirigido dos grandes clásicos de los 80, El Cruel de los 5 y Experto en Diversión. Así que después de haber dirigido El Tío Back, a John Hughes se le ocurrió la idea de escribir y producir una película sobre un niño que se queda solo en casa y que debe enfrentarse a dos ladrones. Cuando se puso con el guión, lo escribió pensando en aquel niño rubio que conoció en su película anterior. Sí, suena rarísimo eso, pero es así. De esta forma, Macula protagonizó la obra, que lo iba a lanzar a la fama, que lo iba a convertir en un ícono de Hollywood y que hizo que Keith Colkin se ponga así. Esta vez sí que nos llenamos de oro. Si hay un ícono navideño, ese no es Papá Noel, no es el árbol de Navidad, no es Crónica pasando los Palmeras, no. Es Mi Pobre Angelito, la película más navideña de la historia de las películas navideñas y la que hizo que nos preguntáramos qué pasaría si me quedo solo en casa y tuviera que defenderla de unos ladrones. Yo supongo que en la realidad pasaría esto. No hace falta decir que Mi Pobre Angelito fue un éxito de la gran flauta y Macula se transformó en un ícono sobre todo por esta escena. A partir de acá el pibito no paró de crecer y crecer y crecer. Esto en relación a su carrera, ¿no? Porque de edad seguía teniendo 10 años. Pero con solamente 10 años no solo protagonizó una de las películas más taquilleras de 1990, ¿no? Sino que también ganó un Academian Comedy Awards, ganando el anime mismo Johnny Depp por el joven mano de tijera. También fue nominado un Golden Globe, perdiendo contra Gerard Depardieu. Protagonizó su propia serie animada e hizo una publicidad de Sprite. Actuó en Saturday Night Live y actúo en uno de los videoclips más importantes de la década. Estoy hablando de Black and White, de Michael Jackson. Pero todavía no es momento para hablar de Michael Jackson. Macula era una mina de oro y Kid lo sabía y por eso empezó a sobreexplotar a su hijo. Por eso lo mandó a audicionar en cualquier película que apareciera y exigía, por contrato, que también se contratara a alguno de sus otros hijos. Por eso mi pobre angelito actuó el hermanito de Macula, el pequeño Kieran, que crecía y crecí, se transformó en Roman Roy en Succession. Abro paréntesis, miren Succession. Cierro paréntesis. Después de mi pobre angelito, Macula protagonizó otro éxito de los 90. Mi primer beso. Convirtiéndose en el primer actor infantil en cobrar un millón de dólares por una película. Un delirio. Cobró más que la verdadera protagonista, Anna Chumsky. Otra vida con una infancia tremenda que da para el otro video, ¿eh? Pero por suerte creció y creció para convertirse en Amy de VIP. Hablo paréntesis, miren VIP. Cierro paréntesis. Mi primera vez es un peniculón, una historia triste. Con Teddy te vas a cagar llorando cuando Macula se muera picado con las abejas. No sé qué tan traumático pueda resultar interpretar un niño muerto. Capaz que menos traumatizante que ganar un MTV Movie Award a Mejor Beso compitiendo con, por ejemplo, el beso de Robert De Niro y Juliette Lewis en Cabo de Miedo. O sea, en esta escena De Niro está abusando de la piba, que es menor, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que esté nominado a Mejor Beso esto con el beso de Mi Primer Beso? Es rarísimo todo. Dato aparte, en Mi Primer Beso aparece ella. Veo que ya es hora de que Jamie Lee Curtis tenga su propio video, viejo. Vamos, Jamie Lee Curtis. Pero volviendo a Macula, con Mi Pobre Angelito la levantaron en pala, en pala, sí, mirá, en pala. Y por eso hicieron Mi Pobre Angelito 2. Y la pieza clave para esta secuela era que Macula repita su papel. Entonces Kid Colkin dijo, ¿Quieren que Macula vuelva a interpretar a Kevin? Bueno, entonces voy a poner mis condiciones. Así Macula cobró cuatro veces más que su película anterior, o sea, cobró cuatro millones de dólares. Además de un porcentaje de la taquilla y un porcentaje de las ganancias por el merchandising. Y eso no es lo único. No, no es lo único, porque además puso como condición que le dieran el protagónico de otra película, de El Ángel Malvado. Pero ¿por qué Kid Colkin quería que Macula protagonizar esa película? Porque no quería que su hijo se encasille en el papel de niño bueno, o sea, pero Macula tenía 12 años y ya estaba encasillado y su padre ya estaba especulando con su carrera. En El Ángel Malvado Macula interpreta a un niño psicópata. Y obviamente Don Kit exigió que otro pequeño Culkin actuara y así apareció Queen Culkin. Pero este fue su único trabajo. Su carrera como actriz no prosperó. La carrera de Macula no paraba de prosperar con P de Pará de prosperar, Macula. Porque fue convocado para hacer lo que es para mí, para mí, la mejor película de los 90, Ricky Ricón. Donde Macula interpreta al niño más rico del mundo siendo el mismo el niño más rico del mundo. Porque por esta película cobró, escuchate esto, cobró 8 millones de dólares. 8 millones de dólares, un delirio mal, 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 eh. Y obviamente Kit metió a otro de sus hijos, el pequeño Rory Culkin, interpretando a Ricky Ricón cuando era chiquito. Rory creció y creció y se convirtió en el nene de señales y en el asesino de Screen 4. Ah, qué gran, gran, gran película que es Ricky Ricón, eh, maravillosa. Lástima que al público de la época no le pareció lo mismo y Ricky Ricón fracasó en taquilla. Acá, el primer gran fracaso de Macula. Fracaso con F de fuiste, Kit Culkin, vas a tener que laburar. Y entonces acá arranca la caída de Macula. Al fracaso de Ricky Ricón se le sumó el fracaso del maestro de las páginas. Y el fracaso de me las vas a pagar, papá. Así que Macula dejó de ser el niñato más taquillero. Además, empezó a entrar en la adolescencia y fue perdiendo un poco la ternura e inocencia que lo hizo famoso. Y a todo esto, los padres se divorciaron y empezaron una super batalla super legal por su custodia. Con todo este quilombo, Macula dijo... Bueno, basta. Y dijo que no iba a actuar más hasta que esto no se resolviera. Y efectivamente no actuó por varios años. La madre se quedó con la custodia de los espíritus y Kit Kut Kit desapareció de sus vidas. Cinco años después de su retiro, Macula reapareció en el mundo actuando en el videoclip Sunday de Sonic Young. Hizo dos películas que pasaron sin pena ni gloria, que se llaman Party Monster y Saved. E hizo algunas voces en Robert Chicken, entre ellas la del propio Kevin McAllister. Y en cuanto a lo personal, la cosa también se le iba complicando. En el 2003 lo agarraron por tener un poco de marihuana y obviamente las noticias se fueron a la mierda y decían que gastaba bocha pero bocha de guita en heroína. Pero Macula dijo que era mentira. A mí también me pareció mentira. Y a todo esto, ahora sí, arranca el quilombo Michael Jackson. Michael y Macula se hicieron re amigos durante el rodaje de Black and White. Y quizás a ustedes les parezca raro que un señor de 35 años se haga muy 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 amigo de un nene de 10 años y lo invita a dormir a la casa. Pero a los padres de Macula, la verdad que no les pareció raro, y a mucha gente tampoco. No sé por qué no les parece raro. Es rarísimo. Cuestión que cuando se destapa la olla de todos los abusos sexuales de Michael Jackson, los ojos fueron todos a Macula que, desde un primer momento, negó todo. De todas formas, tuvo que ir a declarar en todos los juicios y siempre negó los abusos. Siguió con su amestad con Michael Jackson y hasta es el padrino de sus hijos. Cuestión, a Macula le estaba yendo mal en todos los aspectos de su vida. Pero es millonario y el que tiene plata hace lo que quiere. Por eso a los 25 años empezó su renacer. Ya lo dije varias veces, no está bueno que un actor caiga en la autoparodia, pero acá hay una excepción. Porque imaginate, tenés 25 años, ya hiciste todas las mejores obras de tu vida, ya te encasillaste en un personaje, conseguiste una fortuna zarpada, viste la separación de tus padres, sufriste el alejamiento de tu propio padre porque ya no sos redituable, y que todo el mundo esté esperando que des un paso en falso para empezar a criticarte diciendo que sos un falopero. Es mucho, es mucho para tan poco tiempo, viejo. Y solo hay una opción para hacer de esto, reírte de vos mismo. En el 2013 participó de una serie web llamada Drive, donde volvió a interpretar a Kevin McAllister en versión adulta y traumadísimo, porque sus padres se lo olvidaron dos veces en Navidad. En el 2014 participó en una serie donde hacía del mismo En el 2014 también apareció la Cool Conception, porque Ryan Gosling apareció con una remera de Macula, entonces Macula se hizo una remera con la imagen de Ryan Gosling usando esa remera, entonces Ryan Gosling se hizo una remera con la imagen de Macula usando la remera de Ryan Gosling usando la remera de Macula y así. Y en el 2018 volvió a interpretar a Kevin McAllister en una publicidad de Google. Empecemos la operación Kevin. Operación Kevin underway. Abro paréntesis, hay una secuela de esta publicidad donde aparece Joe Pesci reaccionando a la primer parte. Cierro paréntesis. Su último gran trabajo, me refiero a Macula, no a Joe Pesci, fue en el 2020 cuando participó de una de las temporadas de American Horror Story. No, Macula, te mordieron el cuello, la puta madre, pobre Macula. Ese mismo año publicó un tuit diciendo, ¿Quieren sentirse viejos? Tengo 40 años. Y con 3 millones de me gusta se convirtió en el noveno tuit más me gusteado de la historia, y a la fecha de hoy bajó al puesto 3. ¿Quieren saber cuál es hoy el tuit más me gusteado de la historia? El que anuncia que Pantera Negra falleció con más de 7 millones de me gusta. La rebajé. Pero volviendo. El pequeño niño tierno y rubio que conquistó al mundo en la década del 90 ya no es ni pequeño, ni niño, ni tierno, pero sigue siendo rubio. Eso está muy bien. Ya es un señor casado, con una hija, millonario, y hace lo que quiere, como manejar su propio canal de YouTube, por ejemplo. No habrá tenido la infancia más normal, ni los padres más normales, ni los amigos más normales, pero es un claro icono de una época. Y si algún día bajan extraterrestres y nos preguntan, ¿qué son los 90? Le tenemos que mostrar esta escena. Estos son los 90. ¡Makula! ¡Es los 90! ¡Makula! ¡Makula! ¡En los 90 está tu corazón! ¡Makula! ¡Makula! ¡El menemismo vive en vos! Esto fue la biografía de Makula resumida, así nomás. Si te gustó este video, escribí en los comentarios Makula, o compartí esto en Twitter escribiendo Makula, o hacé una historia diciendo Makula, o salí a la calle y gritá Makula. Y después hacerle caso a mi tía Marta. ¡Mégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos! ¡Punto! ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! ¡Chao! Buenas noches.